Hola y bienvenido, en este vídeo quiero hablar contigo acerca de la programación, la frustración y la resiliencia, que son realmente tres conceptos que están súper relacionados y quiero hablar contigo acerca del día a día de un programador y cómo afrontar cualquier situación. En el mundo de la programación ya sabemos que normalmente nos solemos frustrar bastante cuando no conseguimos hacer algo y la frustración no siempre viene de nuestra mano, es decir, no es porque nosotros hagamos algo mal o porque no sepamos hacer algo, sino que también puede ser porque estamos trabajando con gente que son muchas veces superiores, incompetentes, que no saben hacer su trabajo y nos están dirigiendo. Bien, entonces la frustración la podemos dividir en dos tipos de frustración, frustración que nos generamos nosotros, frustración que nos generan a nosotros. Una la podemos controlar de mejor forma, que es la que nosotros nos podemos generar, la otra, la que nos generan, es más difícil de controlar y tenemos que conocer, tenemos que tener herramientas para poder superar esos momentos. Aparte de la frustración tenemos también un concepto muy interesante que se llama resiliencia. No sé si lo conoces, pero la resiliencia básicamente es la capacidad que tenemos las personas, no solo enfocado a las personas, pero en este caso las personas para poder reponernos de situaciones catastróficas, digamos. Es decir, imagínate cuando hemos sufrido, por ejemplo, una pérdida familiar, la capacidad que tenemos las personas para poder reponernos de esa pérdida. Bien, eso se conoce como resiliencia, esa capacidad que tenemos las personas de superar momentos dolorosos, momentos críticos en nuestra vida para poder seguir avanzando porque no nos queda otra. Pues en la programación también podemos aplicar lo que se conoce como resiliencia para sobreponernos a problemas que podamos tener en nuestro día a día. Me explico. Yo empecé en el mundo de la programación hace ya unos 15 años más o menos. Bien, empecé a trabajar hace un poco más de 12 años y yo empecé tarde, empecé con 27 años. Cuando empecé yo no tenía ningún tipo de estudio relacionado con la programación ni nada parecido y no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo de la programación. Simplemente sabía que la programación era lo que iba a funcionar en el futuro porque así había estado revisando cómo se estaba moviendo todo y decidí meterme en el mundo de la programación sin saber realmente la meta que me estaba poniendo. Lo que quería hacer simplemente era cambiar de profesión debido a un accidente que tuve y me tuve que sobreponer en ese momento. Es decir, tuve que rehacer mi vida laboral, profesional para tener una nueva profesión que me permitiera seguir trabajando, seguir ganándome la vida y seguir adelante. En ese punto empecé la programación y realmente la programación para mí fue algo muy complejo porque yo cuando empecé no sabía prácticamente utilizar un ordenador. Estoy hablando de hace 15 años atrás. Hace 15 años atrás los ordenadores no estaban tampoco en todas las casas ni todo el mundo los utilizaba. Esto era así. Entonces yo cuando empecé recuerdo que me inscribí en una academia, una academia física en Barcelona. Yo vivo en España, en Cataluña y tenía un problema. El problema era que con la persona que estaba aprendiendo, la persona que impartía todos estos cursos, toda esta formación, tenía una capacidad muy limitada de transferir, de ofrecer la información a los alumnos. Y hablaba en un lenguaje, utilizaba una jerga, utilizaba una forma de expresarse que era muy difícil de entender porque a mí me estaba hablando de que era un constructor o que era una clase o que era un objeto y a mí realmente me explotaba la cabeza. No tenía ni idea de lo que me estaban hablando. No sabía absolutamente nada. Y ahí se empezó a generar una especie de frustración muy importante porque eso de dedicarle muchas y muchas horas, hablo de 8 horas al día durante más de 2 años seguidas, me causaba mucha frustración porque me costaba mucho avanzar. Avanzaba, pero avanzaba muy poco a poco. Iba entendiendo alguna cosa, pero realmente no la terminaba de entender. Y cuando me tenía que poner a hacer algo, no sabía qué tenía que hacer. A lo mejor me explicaban cómo podía hacer una aplicación concreta, la hacía y cuando quería hacer una aplicación por mi cuenta parecida, me perdía la mínima de cambio. Bien, entonces ahí, como digo, empieza el terreno de la frustración. Pero es una frustración que nos generamos nosotros de alguna forma porque nosotros queremos mejorar, queremos aprender y nos estamos poniendo un reto. Y es, bueno, existen muchos momentos en nuestra vida como personas, como programadores, que no sabemos cómo llevar a cabo determinadas tareas o cómo llevar a cabo determinadas situaciones porque no terminamos de controlarlas del todo. Y lo que tenemos que hacer en ese punto es, muchas veces, tenemos que hacer una parada importante y uno de los consejos que yo me doy a mí mismo y que yo me aplico y que le doy a todo el mundo, porque yo también los hago, es que en el momento en el que tengas una situación de frustración, de que algo no lo consigues, de que algo no termina de funcionar, lo dejemos. Sea durante 5 minutos, durante 10 minutos o para el día siguiente. Y si podemos, salimos a hacer un poquito de deporte, nos despejamos un poco, cambiamos de aires y nos olvidamos del problema. Porque poner el foco en un problema en el que no estamos encontrando la solución, lo único que va a hacer realmente es que colapsemos y que no podamos encontrar la solución en ese momento. A mí me pasa muchísimas veces que estoy haciendo alguna tarea, que la tarea funciona, pero no termino de ver que sea la mejor solución la que he encontrado y directamente lo que hago es dejarla y empezar al día siguiente. Y normalmente al día siguiente, a la primera, encuentro una solución que me gusta mucho más, que funciona mucho mejor y que finalmente es la que termino implantando. Sea en el mundo de la programación o también sea en el terreno personal. No tiene que ser todo en el mundo de la programación. Entonces la frustración que nosotros nos autogeneramos por intentar muchas veces ser demasiado exigentes, tenemos que saber canalizarla y la mejor forma en muchas ocasiones es dejar apartado el problema que nos hemos encontrado, intentar cambiar de aires, quemar energía para generar buen rollo y al día siguiente o al cabo de un rato intentamos retomarlo con otro carisma, con otra perspectiva y con otra situación personal. Bien, entonces en ese momento la mayoría de las veces podemos solucionar estos problemas. Esto es cierto que cuando estamos empezando, y te lo digo yo porque me encontré este problema cuando empezaba, la frustración que se genera por no saber hacer una tarea muchas veces no se resuelve al día siguiente. Porque esa frustración te la vas a tener acompañando todos los días porque casi todos los días te pasa eso. Que no sabes cómo avanzar, pero es un proceso normal. Cuando estamos aprendiendo algo, el pan de cada día es no saber hacer algo. Porque es así. Ya cuando tienes mucha experiencia en algo, pues ya eso no te lo vas a encontrar. Pero te vas a encontrar con otros problemas que a lo mejor son más frustrantes. Bien, entonces en todo esto de la programación y la frustración generada por nosotros mismos, aparece un término que se llama resiliencia, que es muy interesante y te voy a mostrar a continuación. Mira, aquí tengo una página que te quería mostrar que básicamente explican el concepto de resiliencia. El término resiliencia no se aplica directamente a las personas. Puede extrapolarse a cualquier otra cosa. Por ejemplo, aquí nos dicen que la resiliencia es un término que proviene de la física para referirse a la capacidad que poseen ciertos materiales para recuperarse o volver a su estado original después de haber soportado ciertas cargas o impactos. Como por ejemplo, un metal que vuelve a su forma original tras haberle aplicado una gran presión sobre él para doblarlo. Bien, si seguimos bajando, nos dirá que si acudimos a su etimología, la palabra resiliencia proviene del latín resilio, que significa volver atrás, rebotar, reanimarse. Es decir, si lo llevamos al terreno personal, nos dice que siendo por tanto reconocida la capacidad del ser humano para sobrellevar ciertas situaciones adversas y salir incluso fortalecido de ellas como resiliencia. Bien, entonces la resiliencia básicamente es eso. Es la capacidad que tenemos las personas para poder sobreponernos, para poder dar un paso atrás y coger impulso para mejorar esas situaciones que estábamos teniendo. Y en definitiva, lo que conseguimos aplicando resiliencia y generando resiliencia en nuestro día a día como personas, es que todas esas situaciones que tenemos muchas veces que nos cuesta mucho sobrellevar, las podamos sobrellevar de una forma mucho mejor. Esto no es algo que se aprenda de la noche a la mañana y tampoco es algo que las personas tengamos de forma innata, porque no está demostrado que sea así. Pero sí que es verdad que hay personas que son más resilientes que otras. Yo, por ejemplo, me considero una persona muy resiliente porque he tenido momentos en mi vida bastante duros de los que me he sabido reponer y que muchas personas seguramente no se podrían haber puesto porque esos eran momentos realmente complejos. Por ejemplo, con 27 años tuve un accidente y tuve que dejar mi trabajo anterior porque no podía llevarlo a cabo. Yo entonces tenía mi familia, tenía una hija que tenía un año y me quedé sin trabajo y fue una situación muy compleja. En ese punto fue cuando yo empecé a estudiar programación y decidí meterme en el mundo de la programación sin tener absolutamente ninguna idea. Y a día de hoy, ya 14-15 años después, me dedico de forma profesional al mundo de la programación. Hemos podido salir adelante sin ningún tipo de problema y no sin frustración, no sin problemas, pero he podido conseguir el propósito que me puse en su día, que es de una situación muy compleja, poder salir adelante y encima salir fortalecido, salir mejorando la situación que tenía anteriormente. porque mi trabajo anterior no era mejor que el que hago ahora, no estaba tan bien remunerado. Entonces, por esa parte estoy muy contento porque me puse una meta que pude conseguir y pude hacer de una situación muy problemática una situación mejor en mi vida y para mi familia. Bien, entonces por ese motivo me considero una persona muy resiliente y yo te encarezco a que siempre que tengas algún problema que esté generado por alguna cosa que tú puedas controlar de alguna forma, que intentes utilizar este término de resiliencia para que pienses que al final todos tenemos problemas, todos tenemos que intentar afrontar estos problemas y lo que tenemos que hacer es intentar mirar hacia adelante, aunque muchas veces parece realmente imposible. Luego, si volvemos un paso atrás y volvemos a la frustración, existen dos tipos de frustraciones. Una frustración es la que hemos comentado y es la que nosotros nos podemos autoimpartir, que es la frustración por no haber podido hacer algo bien, por haber fallado en alguna tarea o por haber hecho alguna cosa mal en nuestro día a día, en nuestra vida o en cualquier punto. Es decir, algo que ha sido generado por nosotros. Y de esta ya hemos hablado. Pero luego existe otro tipo de frustración, que es la frustración que nos pueden generar los demás. Y esta es muy peligrosa. Por ejemplo, en el mundo de la programación, yo, por ejemplo, muchas veces trabajo en equipos y siempre hay alguien que está por encima tuyo supervisando el trabajo que puedas hacer o gestionando los proyectos en los que puedas estar trabajando. Estas personas que gestionan muchas veces los proyectos y los trabajos no tienen las capacidades ni técnicas ni tienen los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo esta tarea. Es decir, no son personas que están preparadas para poder hacer su trabajo. Y si estas personas están dirigiendo equipos donde los trabajadores que hay son programadores junior, no hay ningún problema. Porque un programador junior, por norma general, lo que quiere es que le digan qué tiene que hacer y ponerse a hacerlo. Intentar hacerlo de la mejor forma, entregarlo rápido y que le digan que está bien. Punto. Ahí se acaba. Y eso es lo que pasa con los programadores junior normalmente. Quieren eso. Que les manden un trabajo, hacer el trabajo y entregarlo para que le digan que esté bien y continuar con otra cosa. Pero cuando estás trabajando con programadores que ya tienen muchos años de experiencia y tú no tienes los conocimientos como personal a cargo o mejor dicho, como persona a cargo de esos trabajadores, vas a tener un problema importante. Porque un programador senior, por ejemplo, que tenga como yo más de 12 años de experiencia, trabajar con personas que están gestionando equipos y que me están gestionando a mí cuando no tienen los conocimientos necesarios ni saben realmente lo que hay que hacer, pueden generar una frustración a mí como persona, como desarrollador, muy importante. Porque yo no me puedo negar en muchas ocasiones a hacer lo que me están diciendo pero tampoco quiero ir por esa vía porque sé que lo que están diciendo directamente está mal. No tienen ni idea de lo que están hablando y no saben cómo hacer su trabajo. Simplemente quieren terminar rápido, simplemente quieren ir a lo directo y no quieren hacer las cosas bien. Y eso, cuando estás trabajando con programadores con más experiencia, que no solo piensan en llevar a cabo su tarea de forma rápida, sino que lo quieren hacer bien, que quieren pensar en el futuro y que quieren hacer del proyecto en el que están trabajando un proyecto que se pueda mantener y se pueda trabajar en el tiempo, causa un problema importante. Y este problema es frustración que causan al desarrollador en este caso y es una frustración que no se genera al desarrollador, sino que la generan terceras personas. Y esta frustración es muy peligrosa porque es muy difícil de sobrellevar, ya que no depende 100% de ti, sino depende de otras personas. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Bueno, en estos casos lo primero que hay que hacer es intentar buscar ayuda por encima de este tipo de personas que están generando este tipo de frustración en caso de que sea posible hacerlo porque podemos hablar con una persona que es superior a esta persona y pueden hacer alguna cosa perfecto y si ves que no es posible hacerlo, lo que tienes que hacer en ese punto es dejar de trabajar con esa persona bajo las consecuencias que sea porque lo que no es viable es estar aguantando y generando este tipo de frustración que tú no puedes controlar, que tú no puedes sobrellevar de ninguna forma porque no te va a ayudar nada a mejorar esa situación a no ser que te doblegues y que atiendas a lo que esa persona está diciendo cuando sabes que no tienes razón. Así que lo mejor en este tipo de situaciones sin duda alguna es intentar hablar con un superior de esta persona para poder poner tierra de por medio y que las cosas se hagan como se tienen que hacer y si no es posible entonces directamente lo mejor es apartarse de esta persona, apartarse de esta empresa si es con quien estás trabajando e intentar tomar un nuevo camino. Así que nada, esto es lo que quería hablar contigo acerca de la programación, de la frustración y de la resiliencia. Tres términos que están muy de la mano porque están muy relacionados y por los que todo desarrollador o toda persona pasa más de una vez. Espero que te haya parecido interesante esta charla, que te haya gustado y si tienes alguna experiencia, has pasado por alguno de esos pasos de frustración autogenerada o generada por terceras personas, si conoces el término resiliencia y quieres añadir algún matiz o lo que sea, te invito a que me dejes un comentario. Gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.